Ahora, entonces, ¿usted cree que el Partido Popular Democrático se tiene que mover hacia una libre asociación? El país tiene que moverse a una libre asociación y el Partido Popular Democrático es un partido de centro donde tiene que impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus y allí, pues cuando vayan a pedir a Estados Unidos no hay otra opción que sea la libre asociación y es donde tenemos que moverlo y es lo que yo promulgo y promuevo en el Partido Popular. Pero en el Partido Popular Democrático no todo el mundo quiere hablar de una libre asociación. De hecho, hace mucho tiempo atrás, el exgobernador Hernández Colón lo llamaba a ustedes las plumitas liberales dentro del partido y que cabían en un volque. Hace mucho tiempo atrás, tú lo dijiste. ¿Eso ha cambiado? El tiempo cambió. Ahora las plumitas liberales dominan el Partido Popular Democrático. Bueno, yo te puedo decir que los que creemos en un concepto de libre asociación son más de los que antes Rafael Hernández Colón decía. Y soberanistas son una mayoría entre el Partido Popular. Son una mayoría entre el Partido Popular a nivel de la base. Y esa mayoría plantea moverse más hacia la izquierda. La base está más adelantada que el liderato del Partido Popular. Moverse hacia la izquierda, hacia la libre asociación. Es que el concepto de izquierda o derecha es un concepto distinto en Puerto Rico. Cuando tú lo hablas en términos de estatus, chévere, moverse a la izquierda, independencia. O a la derecha está ahí, pero en el medio está la libre asociación y es donde nosotros estamos y queremos moverlo. Para ser libre asociación tiene que tener un grado de soberanía en algún momento para poder pactar de tú a tú con otra nación. Con una asamblea constitucional de estatus podemos negociar todos esos términos. Pero una asamblea constitucional de estatus, ustedes pueden plantear que quieren la libre asociación, pero eso no es automático con los Estados Unidos. Si Estados Unidos decidiera asociarse con... Nosotros tenemos que sentarnos a negociar y se va a negociar. Yo espero que en algún momento Puerto Rico lo haga. ¿Y por qué a Estados Unidos le conviene una libre asociación de Puerto Rico? Bueno, porque hay que mantener la relación entre los dos países. Hay 6 millones de puertorriqueños, 3.5 en Puerto Rico y casi la misma cantidad en Estados Unidos de ciudadanos norteamericanos que viven allá. Y hay una relación continua entre ambos países. Pero si fuera por esa razón, si fuera por esa razón, convertirían a Puerto Rico en un estado. Pues que no, es que Puerto Rico no les conviene ser estado. Ellos no quieren Puerto Rico en un estado. ¿Y por qué? ¿No he escuchado a Donald Trump decir que quieren estar y grabar a Puerto Rico? Bueno, Donald Trump dijo que si le consigan dos senadores republicanos, él no descartaba. Ay, por favor. Bueno, eso fue lo que le dijo el gobernador. Dijo, si tú consigues dos senadores republicanos. Mira, pierde más dinero el gobierno de los Estados Unidos con Puerto Rico como estado. Que nosotros, que mantenernos como colonia. O sea, para ellos es un negocio mantenernos como colonia. Y si para ellos es un negocio mantenernos como colonia, ¿cómo es que entonces aceptarían a Puerto Rico? Libra asociación. Porque los puertorriqueños tenemos que exigirle a Estados Unidos. Ellos se están llevando más dinero de lo que nos envían. ¿Cómo? Se llevan más dinero de lo que nos envían. ¿Qué usted dice? Al punto que usted lo está trayendo, diríamos que Puerto Rico es el que mantiene a Estados Unidos. Bueno, gran parte del dinero que se produce aquí se da para empresas fueran en Estados Unidos. O sea, no pagan contribuciones aquí. Allá en Estados Unidos, o lo que pagan es poco, en Estados Unidos se llevan el crédito, se llevan todo. Pero eso no es el ELA que ustedes defendían. Ese no era el pacto que ustedes defendían. Eso fue cambiando por la misma posición del Congreso de Estados Unidos. El Congreso le quitó a Puerto Rico una serie de beneficios que tenían antes. Las 936 corporaciones que estaban aquí. O sea, que Estados Unidos unilateralmente cambió un pacto. Estados Unidos aquí cambiaron. Bueno, es que no era un pacto. Cambiaron la relación. Bueno, pero es que el Partido Popular Democrático... Eran leyes. El Partido Popular lo que planteaba era que aquí se había llegado un pacto con Estados Unidos y que era ELA. El pacto nunca existió. Es una relación política. ¿Y cuando usted se da cuenta que el pacto no existió? Que ha ido el gobierno federal quitándoles más poderes a Puerto Rico como lo ha hecho con los estados. Esto no es una lucha solamente en Puerto Rico. Pregúntenle a California que es la cuarta economía del mundo y que es la que sostiene a Estados Unidos. Al igual que si le preguntan en Barcelona, allá en España, que también son la economía que promueven o que mueven la economía de España. Ambas áreas están pidiendo su independencia. En California hay un movimiento independiente grande y en Texas hay otro. ¿Por qué? Porque el gobierno federal se ha ido quedando con más poderes de los estados. Y eso hay una lucha interna de poderes de los estados. Eso es así de sencillo. Pero fíjese con quién usted se quiere asociar. ¿Tú? ¿Con Donald Trump? ¿Con Estados Unidos usted se quiere asociar? ¿Tú? ¿Con Donald Trump? Porque usted me está diciendo a mí todo eso. Me dice, no, una libre asociación con Alemania, con China, con... Porque es nuestra relación ahora en estos momentos. Es nuestra relación ahora en este momento. Bueno, recuerda, es histórica. Somos ciudadanos norteamericanos. Tenemos nuestras familias allá. Tenemos una relación comercial directa. Y nosotros mantenemos a Estados Unidos, según usted me dijo. Bueno. Porque es más dinero el que sale de aquí para allá que... No mantenemos a Estados Unidos. Se llevan más de lo que nos dan. Se llevan más de lo que nos dan. Claro. ¿Y cómo es que se llevan más de lo que nos dan? Después te explico cómo nos dan. No, no, explíqueme ahora. Estamos en Facebook Live que podemos estar aquí 10 años. No, porque tengo que ir para la sesión ahora. La gente va a decir que se está yendo en el mejor momento. No, no, es que tengo sesión ahora a la una. No, tiene sesión. Tiene sesión. Y él me lo había adelantado, es verdad. Él me lo había adelantado. Y tengo que salir para allá ahora. Pero el otro día sentamos con Carlos. Y usted me va a explicar eso. ¿Cómo es que sale más dinero de aquí para allá del que entra aquí? Te voy a enviar los datos completos para que los tenga. Ok, está bien. Y los analice. Para mí te gusta estudiarlo. Ahí está antes de que hablemos. Libre asociación. Bueno. Cuidado, senador. Gracias.